Siento que el rap corre por mis venas, por cada parte que respiro en mi cabeza suena La melodía penetra el sistema y llega, decir verdades que a los poderosos truenan Esto es hip hop, capacidad mental es lo que quema, como el vivo y el gratidero que no representan Como el DJ esgachando las tornanesas, estilos de la calle, la mezcla perfecta Así me chica, pica, tira, siempre sale arriba, la melodía fría siempre para los de arriba Voy a cantarle a mis jóvenes todo lo que pidan, yo soy hip hop, underground y rap por vida Rica mi gente, delguero, mucha sabiduría, explican las paredes pintadas en la avenida Esto es hip hop, cultura, esto es poesía, es como un grito que les dice, policía Y no es protesta, yo no hago encuestas, solo hago restas de lo que vivir nos cuesta En lo que vivan las calles locos, solo un suspiro, es culpa un verso de volada, huele al peligro Tres que lo dijo, que esta noche suenan los vinilos, le canto al pueblo porque el pueblo solo son testigos De las verdades, de todo lo que les digo, somos las sombraneros, falsos políticos Suena, 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 truena, truena, siento que el rap se me corre por las venas Mi corazón hace po-po-pa-ta-pum-pum Cuando escucha al DJ escarchar la canción, mi emoción se eleva a un verso envenena La voz y la razón hacen que acá hay un tema Esto es hip hop, puro, duro, que nadie lo frena Y en español así como toda la escena Yo soy hip hop, soy el hijo de la calle Yo soy el pueblo que te hace un desmadre Yo soy la voz que no escuchaba a nadie Soy la verdad entre millones de verdades Yo soy hip hop, soy el hijo de la calle Yo soy el pueblo que te hace un desmadre Yo soy la voz que no escuchaba a nadie Soy la verdad entre millones de verdades Yo soy Hip-Hop, el productor Yo soy Hip-Hop, soy el callejón Yo soy Hip-Hop, loco, soy el tatuador Yo soy Hip-Hop, el sonido de un tambor Yo soy Hip-Hop, loco, yo soy el gueto Yo soy Hip-Hop, loco, soy el grafitero Yo soy Hip-Hop, el que llegó primero Yo soy Hip-Hop, loco, el mero, mero Yo soy Hip-Hop, soy el hijo de la calle Yo soy el pueblo que te hace un desmadre Yo soy la voz que no escuchaba nadie Soy la verdad entre millones de verdades Yo soy Hip-Hop, soy el hijo de la calle Yo soy el pueblo que te hace un desmadre Yo soy la voz que no escuchaba nadie Soy la verdad entre millones de verdades Yo soy Hip-Hop, soy el hijo de la calle Yo soy Hip-Hop, soy el hijo de la calle Yo soy el pueblo que te hace un desmadre Yo soy la voz que no escuchaba nadie Soy la verdad entre millones de verdades Yo soy Hip-Hop, soy el hijo de la calle Yo soy el pueblo que te hace un desmadre Yo soy la voz que no escuchaba nadie Soy la verdad entre millones de verdades